¡Ah! ¡Maldito tráfico! ¡Estoy súper tarde! Son pocas, son cortas, son claras y son hacia abajo. ¿Por qué no puedo hacer así naturalmente? Pues bien, como les dije, yo tengo las peores pestañas de la vida y descubrí esto en México que se llaman las extensiones de pestañas. Empecé a ver a Badis que tiene ese sitio que se llama The Last Room, Perú y lo que hacen es puerte extensiones. Es totalmente diferente a ponerte una por una porque hace varios años yo intenté hacer eso y literal, fue terrible porque se me caían las pestañas y parecía que tenía una mosca muerta en el ojo. Pero estas son buenísimas porque te pegan algunas pestañas a la raíz de la pestaña. No al párpado ni nada por el estilo, sino a tu propia pestaña. Es como extensión de pelo, pero para las pestañas. Y hay todo tipo de looks, ¿no? A mí me gusta el look que es un poco más como que natural, que parezcan que son mis pestañas. Hay otras que son mucho más pobladas, como se ven las pestañas postizas. En fin, son geniales porque no tienes que hacerle mucho mantenimiento, solo te las peinas. Y bueno, mientras se van cayendo, no se van llevando mis propias pestañas. Es más, mis pestañas propias han podido crecer gracias a que me he estado haciendo esto. Ahorita justo estoy yendo a quemar un retoque. Voy a un retoque cada, no sé, pues 15 días, 20 días, que es como entre dos a tres semanas. Y realmente es lo máximo. Ahorita me van a acompañar, van a ver cómo es el proceso del retoque. Probablemente me van a quitar algunas pestañitas porque están trillamente, si se dan cuenta. Ahorita están como, acá ya hay huequitos que se han caído varias. Acá uno hasta se ha volteado. Santo Cristo, ¿qué es esto de aquí? Este está un poco mejor. Lo sé es que yo suelo dormir como que de este lado, entonces estas pestañas suelen ser más afectadas que las de acá. En verdad, en general, este lado está súper bien, pero igual ya es solo un retoque para que todas estén a la par. Así que vamos para el ashram y acompáñenme a ver todo. ¡Ay, qué suerte! Encontré siete en la puerta. ¡Yo soy tardazo! ¡Llegué! Acá están las chicas. Chicas, saluden. Y lo primero que van a hacer es sacarme las pestañas que tengo aquí, que ya es hora de decirles adiós, para que puedan realmente ustedes ver el antes y el después. Así que vamos para allá. ¡Suscríbete al canal! Bien, ya está. Miren, como pueden observar, tengo este ojo que todavía tiene las pestañas y este que no tiene nada. Estas son mis pestañas reales. En todo su esplendor. Como les dije, son pocas, son cortas, son claras y son hacia abajo. Las peores pestañas de los demás. Entonces, lo que he hecho es, usualmente en los retoques no es que me quiten todas las pestañas, pero yo quería mostrarles perfectito cómo es el antes y el después. Aquí igual falta un mega retoque porque hay un montón que se han caído, no está en su máximo esplendor ni nada por el estilo. Pero ahora sí, vale, Jaigo, vale, ¿dónde estás? Y ahora van a ver cómo es el retoque de pestañas y van a poder ver, entonces, cómo termina este hermoso rosa. Muy bien, ahora sí, ya me hice retoque, como pueden ver, ahora mi ojo está decente. Así es como se ve en realidad y así es como es mi realidad. Se ve totalmente diferente si se dan cuenta, este ojo está a ser más grande, se ve más almendrado. ¿Por qué no puedo hacer así naturalmente? Pero bueno, entonces, eso es. Este es el antes, sin nada. Este es el después. Ahora vamos a emparejarme un poco la cara, vamos a hacer el otro ojo que debería salir así al toquecillo y ya con eso les enseñaré cómo se ve en realidad todo terminado. ¡Gracias! ¿Vieron qué lindas quedaron? Ahora les voy a contar todos los precios, cómo sacaron la cita, todos los detalles. Pero ahorita me tengo que ir guardando la cita, se los sigo contando en un ratito. ¡Ah, maldito tráfico! ¡Estoy súper tarde! Reunión 1 lista y ahora tenemos cita en un showroom. Vení al showroom de Capitana a buscar algunas cosas para mis viajes que me voy a la playita pronto. Y muchas cosas bonitas. Y con descuento. La volví a mi casa. Se mueren con los bikinis hermosos que me he comprado. Voy a estar regia en mi viaje. Ya les contaré ese viaje más adelante. Yo sé qué es lo que querían venir a ver, así que vamos a hablar de eso ahorita. Como les dije, mis pestañas están así, maravillosas, estendidas, hermosas, bellas. Y yo ya estoy yendo hace varios meses a The Lastroom. Me encanta el profesionalismo que tienen. Y aparte, me aseguré de pedir un poco de engañamiento para los demás. Les cuento las tarifas. En realidad, The Lastroom Perú no solo son súper profesionales, sino que tienen las tarifas más bajas que van a encontrar en el mercado ahorita. Por una primera aplicación de pestañas, les cuesta 100 soles. Y por un retoque, es 80. Ahora, The Lastroom me está diciendo que para cualquiera de ustedes que venga por primera aplicación o por retoque, si es que dicen que van de este video y del canal de Dolce Didi, van a tener de regalo una manicure si es que piden extensiones de pestañas iguales a las mías o un retoque si es que ya se han hecho antes. Para poder hacer cita, lo único que tienen que hacer es llamar al número de badis que voy a dejar ahí abajito en la cajita de descripción. Y además, les doy el súper dato de que son tan profesionales y súper, súper, súper mega, increíblemente pros que también tienen una app para que puedan descargarse y poder hacer sus citas por ahí. Lo único que tienen que hacer es buscarla ahí para Android y para Apple. Muy bien, ya se está descargando. Una vez que se la descargan, la abren y te puedes hacer cejas, extensiones pestañas, depilación y solo tienes que entrar acá y tienes acá todos los servicios. Pones agregar, digamos que lo que quieren es extensión. Las que yo tengo son efecto Rimmel. Retoque, retoque. Entonces acá sería extensión. Ponen OK. Ponen reservar. Luego sacan su cita con su mail, todo perfecto y listo. Es súper fácil. La encuentran como de Lashroom Perú entonces en las tiendas de apps. Si es que sacan su reserva por medio del app, de por sí van a tener 10% de descuento en cualquier servicio. Así que aprovechen de quizás sacar su reserva por ahí y luego de paso también llegan. Dicen que han llegado por mí. Ahí les van a dar aparte su manicuritis así que no esperen más tiempo. Miren nomás esta maravilla de pestañas. A mí me ha cambiado la vida porque de verdad ahora ya casi ni me maquillo, me pongo un poco en las ojeras, un labial y ya estoy. Ya casi nunca me maquillo los ojos porque no saben lo increíble que darme estas pestañas. Bueno, ustedes lo pueden ver. Espero les haya gustado el video y haya resuelto todas sus dudas. Si tienen cualquier otra preguntan de cómo funcionan las excepciones pestañas, un poquito más sobre la app, de cómo observar, de The Lash Room, de Vadis, de lo que sea. Ya saben que pueden preguntarme. Yo estoy aquí para servirles. Háganme los comentarios ahí abajito con sus preguntas y yo estaré chequeando y respondiendo. Si te gustó el video les voy a dejar un super mega achiquito por like. Yo sé que te gustó. Y también no te olvides de suscribirte a este canal y también a mi canal principal que te lo pongo por ahí revita para que los unan chequeando donde siempre subo un montón de cosas. Con eso llegué a subir este video. Voy a descubrir lo que fue la salvación. Las extensiones de pestañas. Cambió la luz a verde un ratito. Pero para las pestañas. Y hay todo tipo de looks, ¿no? A mí me gusta el look que es un poco más como que natural, que parezca que son las pestañas y otras que son mucho más pobladas, como se ven las pestañas postizas. Cambió la luz otra vez.